Como saben la nueva temporada de Emily en París está cada vez más cerca de llegar al servicio de streaming conocido como Netflix. Esta es una de las series más populares que tiene actualmente el gigante de streaming. Por lo tanto aquí te voy a dejar algunos detalles que tienes que saber antes de ver la nueva temporada. No te preocupes que no voy a hablar ningún tipo de spoiler, así que presta atención ya que esta serie podría estar llegando a su gran final dentro de poco tiempo. Dicho eso, ahora si para algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero, un detalle importante es que la temporada 4 de Emily en París se tuvo que dividir en dos partes, esto para tener al espectador enganchado con la serie. La temporada 4 parte 1 llegará a Netflix el día 15 de agosto de este año 2024. Prácticamente estamos a 24 horas de su estreno. Luego de eso tendremos que esperar aproximadamente un mes para conocer la segunda parte. Y es que está confirmado que la temporada 4 parte 2 llegará a Netflix el día 12 de septiembre de este mismo año. Así que tendremos tiempo de sobra para ver esta nueva historia. Ahora bien, en cuanto a los capítulos, originalmente todas las temporadas de Emily en París tiene un total de 10 episodios. Así que lo más lógico es que cada parte tenga 5 capítulos, para así completar los 10. Solo esperemos que el final de la parte 1 no nos deje en suspenso con la decisión que Emily tome sobre su relación amorosa. Por otra parte, este podría ser el inicio del final de la serie, ya que antes nunca se había dividido esta historia en dos partes. Así que posiblemente una temporada 5 de Emily en París sería el final de todo. No creo que termine en la segunda parte que viene en septiembre, ya que de lo contrario lo hubieran anunciado hace tiempo. Así que estaríamos en la recta final de esta historia. Nuevamente regresarán todos los actores para darle vida a sus respectivos personajes. Y claro, algunos nuevos que ayuden a mover la trama. Emily tendrá que tomar una decisión entre Gabriel y Alfie. Aunque al final de la temporada 3 parece que ya tomó una decisión. Pero esta nueva temporada harán que las cosas cambien de panorama. Será de ver si es que ella escoge a uno de los dos o quizás aparezca alguien nuevo que desencadene nuevos sentimientos. Por lo tanto las expectativas están por todo lo alto. Esperemos que esta serie siga manteniendo su esencia que tanto la caracteriza. Así que recuerda, el día 15 de agosto se estrena la primera parte. Y la segunda parte llegará recién el 12 de septiembre. Por cierto, si aún no ves esta serie te la recomiendo bastante. Ya que es entretenida y además sus capítulos no pasan de los 40 minutos. Deja en la caja de comentarios que esperas ver de la temporada 4 parte 1 de Emily en París. Estoy ansioso por leer tu respuesta. Y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido. Suscribirte si aún no le estás para que te enteres de nueva información de películas o series de momento. También alguno que otro anime. Y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. ¡Suscríbete al canal!